La vida bajando del cerro Traía en su pelo la flor del cazmín Y en su carita morena Dulzó la boca por el piquillín Ya llamó al carnaval Ella se fue sin mirar Y el domingo por la noche Salía del baile la vida alitar Y el domingo por la noche Salía del baile la vida alitar De Cochanga hasta la bomba De Vargas por Pango y en el bulevar Como una blanca paloma Que vieron los changos cantar y bailar Ya llamó al carnaval Ella se fue sin mirar Y el domingo por la noche Salía del baile la vida alitar Y el domingo por la noche Salía del baile la vida alitar Ay vida linda riojana Llamito de albahaca que sale a pasear Que va romando mi rancho Con música y canto para el carnaval Ya llamó al carnaval Ya llamó al carnaval Ella se fue sin mirar Y el domingo por la noche Salía del baile la vida alitar Y el domingo por la noche Y el domingo por la noche Salía del baile la vida alitar 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 Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias